Estas imágenes reveladoras que podrían cambiar la historia de Alfonso Aicito. Adelante con la nena. Adelante. Mami, Daddy, me están asustando. Isabela, siéntate. Francesca. Por favor, Bruno. Francesca. ¡Cállate! Esto se acaba aquí y ahora. Siéntate, por favor. Si me están pidiendo que me siente, esto debe ser tu match. Hay secretos y secretos, ¿no es cierto, señora Francesca Maldini? El Perú entero pensaba que el secreto mejor guardado de la familia Maldini era que Francesca no era la verdadera madre de Isabel. Isabela. Isabela no es mi hija. No es mi hija. Esta vez, la Unidad de Investigación de Enemigos Públicos descubrió una estremecedora historia alrededor de la dueña del Imperio Maldini. Resulta que la señora Francesca, según los indicios recogidos hasta el momento, tendría una relación con una mujer del mismo sexo. Es decir, que Francesca sería Tortis y por eso la hipótesis que nunca tuvo hijos. Hace unos días, Enemigos Públicos recibió un video cuyas imágenes, en un principio, preferimos no presentar. Sin embargo, tras la insistencia de la señora Maldini de continuar mintiendo a la dulce Isabel, nos vemos obligados a revelar el contenido de esta cinta. Observe detenidamente estas imágenes filmadas por las cámaras de seguridad del municipio de San Isidro. La mujer de cabello rojizo y abrigo sería Francesca Maldini. Según versión de los serenos de la zona, se hacía llamar Doty. La joven que la acompaña aún no teníamos claro su identidad, hasta que Nicolás de las Casas nos soltó una pista el día que se fue de vacaciones. Su verdadero nombre es Melania Marta Urbina Keller, alias Gabriela. Al menos así se hacía pasar cuando se grabó estas imágenes. Ahora, deténgase en este tramo del video y fíjese en el repentino movimiento de Francesca Maldini. Varios peritos y editores de televisión afirman que eso es un piquito. Sin embargo, un televidente nos envió otro video que hoy presentamos en calidad exclusiva. Francesca Maldini en pleno acto amatorio con Gabriela. Nuevamente nos interrogamos. ¿Por qué Francesca no sale del clóset ahora que está de moda el matrimonio gay? ¿Sabe acaso Nicolás de las Casas que su nona se acuesta con la chica con la que fue ampayado en Iquitos? ¿Será cierto que Peter conoce a la perfección el romance entre Francesca Maldini y Melania Urbina? Lo único cierto en esta historia es que Yohei, el jefe de la unidad de investigación, es el único que se ha beneficiado con todos estos repentinos videos. Acercarme la cámara. Acercarme la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.